Hola amigos de YouTube, yo soy TuercasGamer22 y aquí les traigo un video Hay que romper la antorcha, un video de Mundo Tuercas, parte 4 Para los que vieron la parte 3 y se acuerdan, encontramos lo que sería una cueva ¡Ah! ¡Quién me mata! Vale, no sé quién me mató, creo que un Enderman que se metió a mi casa Ah no, hay un esqueleto Déjame matarlo Y ya ¡Oh Dios mío! ¿Por qué todos me atacan? Bueno ya Para los que vieron la parte 3, digo la parte, sí la parte 3 Que encontramos una cueva que está por allá, que la vamos a ir a explorar Para ver qué materiales tiene Vale Ah sí, ya también estoy construyendo Eh, eh, el segundo piso Para que vean ahí, y ahí se ve Es que bonito piso Ahí gira más para allá Para allá Para allá, porque para allá está Clipper malo No le voy a dar Oh sí le di No le doy, no le doy Sí le di No le doy, no le doy Sí le di No le doy No le di Oh sí le di Vale, bueno, vámonos Ah, Dios mío Te atropello Toma ya Oh, me dio su arco también Y me dio flechas Si escuchan una voz Es mi primita Que está hablando Vale, que me quedo sin comida Vamos a por las vacas Para que nos den comida Vaquitas Vaquitas Dame comida Gracias Se me dio Ah no, está aquí Tres Y tú me das dos Tú me das dos Oh sí Tú me diste dos Vale Como todo lo que puedo Para curarme la vida Ahí está Lo dejamos Tatatatatatapam Pam, pam, pam Me trajo un pico de madera Vale Está la parte complicada Está se pone difícil Voy a bajar por aquí Y aquí Vale Oh, aquí está Oh, chaval Vale Aquí cae Nada más que un creeper Que está viendo para allá No lo maté Pero bueno, vamos a por él A matarlo Con la mano Con la No me explotes Creeper Toma ya No se ve nada Bueno, sí se ve más o menos Ah Deja de matarme Ah, me mates Ahora esqueleto En la cueva de los monstruos Vale ¿Dónde estábamos? Aquí otro esqueleto Lo matamos Ya se me va a acabar la espada Vale, vamos a bajar acá Ya sabemos por dónde la bajada Se mete Cobarde No huyas de mí La invasión zombie Vale Fijaos Oro Oro Vale Vale, esto no se puede picar Lo voy a Madre mía Como subo Por aquí Voy a intentar Subir por aquí Subo, 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 subo Subo Uh, uh, uh Uh Dios mío No Me mates De qué es, de qué es De zombies Cueva de zombies Ay, ay Dios Zombies No Espérense A la lava A la lava Ay A mí no A mí no Ay Dios mío No No ¿Por qué son tan malos? Ahí también hay otro Tiene otro Dios mío Pero ¿Por qué tan malos? ¿No me quieren? Tapo ahí Ahí está Vale Ah No, me mates No Deja de matarme Toma ya Toma ya ¿Se podrá picar con este? No Espérate Oh, chaval Dejen de Me van a matar Vale, vale, vale Rompete, rompete 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 Sí, vale Ya, ya, ya está Oh, Dios mío Uh, sí, 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 sí Vale Y un disco Que no me importa Tengo tres Habrá algo más enterrado Por acá Otro cofre Sí, sí, hay otro cofre Y tiene que haber Creo que Otro aquí No, ya no hay No, ya no hay Rompemos todo esto Para ver Por si acaso Si hay Aquí No, ya no hay Piedra rojista Etiquetas Para nombres El mismo Gato Gato Es el mismo Y otro De estos Vale Ninguno me suelta Pedernal Para ser muy Chisquero Vale Pues ninguno me suelto No me dio madera Quiero madera Yo quería madera Me estoy muriendo de hambre Carne Carne Me comí un ojo Me comí un ojo Era la carne No, la carne me enviando Ah, no Fue el ojo Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar No Oh Dios Bueno, aunque sea Ya pude regresar Y me puedo ahora Hacer una espada De hierro De hierro Sí Yo me siento fuerte Vamos a regresar A la cueva Con mi espada Con mi espada de hierro El arco Aquí Esto aquí Esto aquí Esto para allá Esto para allá Esto para allá Antes de que los pierda Yo me pongo Yo me pongo Yo me pongo Esto para allá Lijarro El pico 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 de piedra Pico de piedra Y no tengo palos Y otro pico Por si acaso Se me rompe Esto ya Esto aquí Esto para allá Esto para allá El arco Aquí Y vamos a ir para allá Si me da tiempo Si me da tiempo Antes de que se nos haga de noche Se nos hace de noche No vean nada Si, si se nos hace de noche Vamos para allá Si llevo comida Bueno No llevo comida Si me matan allá Pues ni modo Ya dependerá de mí Es que Hay muchos monstruos ahí Pero la verdad Vi oro Que es muy material Muy importante La verdad Que cuando haces armaduras O Herramientas Claro Se te acaba muy Rápido Y eso es lo malo Bueno, vamos Otra vez Para allá A la cueva Cuevita Corro aquí Corro aquí Y otra vez No agarre agua Vale Menso que soy Tú Tú vas conmigo Nada más aquí Voy a Y viendo Tú Tú vienes también Tú también Ya no hay más O sí No, ya no hay Allá ahorita Uh, a ver Hay muchos lados Mira Aquí hay más hierro Ahí ya me va a dar Si yo encuentro mucho hierro Aquí me va a alcanzar Para hacer golems Bueno, cubos Que serían los golems Dios Dios Santo ¿Qué baña tengo de tirarme? A ver Vamos a ver Hierro Hierro Pura lava Ahí ¿Por qué hay tanta lava aquí? La Se llama La grieta de la Lava Dejen de matarme Ah Dios mío ¿Por qué hay tantos monstruos? Bueno Así hay mejor Más experiencia Para cuando tengamos Nuestra mesa de encantamientos No me mates Uh Uh Ouch Vale, te mato Uh, una patata Patata Toma que te como Ay, no me subió nada Tú Tú Hay mucho hierro Aquí 15 16 17 18 19 20 20 20 Y oro Vale, vale Pero no lo puedo picar ahorita O si A ver A ver A ver No Vale Les quite uno 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vale Son 30 31 No Ahora sí 30 Lo vi bien Conté mal No sé contar Uh La pista Ven tú A ti te pongo Ah Allí Tengo que quemarme Su Vete Vete Que te vayas Ahí está La pista Azul La pista Azul Mucho 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 Porque tan grande la cueva Dios mío Oh Dios mío Vale, vale, vale Me quemó Agua Uff Soplenme Muero Muero Bueno Ya encontré una forma más fácil de desplazarme de mi casa hasta acá Matándome Hasta aquí Y hasta aquí Y bueno Aquí dejaría el video Espero que les haya gustado Y si es así Dejar like Comentarios Y suscribirse Hasta el próximo video Y Adiós